Buenos días. Gracias. Al menos hasta este momento, igual a lo mejor ya no se queda de este tipo de... Sí, sí, además es que existen todos. Así es, así es. Esto yo creo que salvo Croacia y Portugal... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. A ver si es de San Pedro, pero yo soy de Santiago, ¿no? Lo que pasa es que, bueno... Pensando en ese PSOE que se fundó en Barrio de Santillán. Y que yo era de mi familia, pero que me suelo... Es que no estuvo muy fino, pero bueno, estas cosas... Ayer tuvimos otro debate... Desafortunadamente, el compromiso... No, ahora está cerrado. No, ahora está cerrado.